Vamos a analizar la foto, ¿no? La foto de familia. Ahora... ¿Vamos a hablar de los que están o de los que no están? Vamos a hablar de todo, porque yo tengo una cosa. Los más memoriosos dicen que desde el 2003 que Cristina no iba al PJ. Otros dicen más de 10 años. Bueno, más de 10 años seguro. Si es el 2003, más de 10 años también. Lo concreto es que no vamos a descubrir ahora lo que Cristina Kirchner siempre pensó del PJ, del himno, de todo lo que son los símbolos partidarios. Pero está clarísimo, no hace falta que lo digamos hoy. Pero, como decía, la necesidad... Bueno, el tema es que en un año electoral, Cristina necesita al PJ y a su estructura partidaria. No es que la alianza que se conformen va a ser partido justicialista. No, veremos qué nombre le ponen. Con unidad ciudadana no le alcanza, entonces, digamos. Sabe que necesita ampliar. Hay que ver con qué nombre se van a presentar, si se presenta a Cristina Kirchner, todo se presupone que sí para las próximas elecciones. Pero lo concreto es que necesita el PJ. Hoy son todos kirchneristas los que están al frente del PJ. Y esta foto, la de Cristina, hoy, tiene un significado muy especial porque cuando nace un nuevo referente del peronismo no kirchnerista, del peronismo federal, como es Schiaretti, con su rotundo triunfo en las elecciones, y se junta con Urtubey, con Masa, con Lavagna, con otros gobernadores, Cristina Kirchner le dice, momentito, yo domino el PJ. Es verdad, lo domina ella. Todos los que están acá son kirchneristas puros, conversos, como quiera llamarle, pero hoy el kirchnerismo controla al PJ y asiste a un hecho histórico que es que Cristina Kirchner, después de pensar todo lo que pensó, más allá de lo que haya dicho, del PJ, hoy está ahí. ¿Te acordás? Gonzalo nos recordaba recién, desde ahí, desde la sede PJ, en la última elección, ¿te acordás? Que había ido Cristina con Unidad Ciudadana y había sido Florencio Hernández el candidato del PJ. Exactamente. Que no está ni acá, ni en el grupo. Hoy dice, no le vamos a regalar el símbolo del partido, ¿te acordás que en su momento, Barrio Nuevo, le habían dado al PJ a Barrio Nuevo, después lo tomó este señor, que es Gioja, que está al lado de Cristina. Si querés, repasamos todos los que están. Estás más cerca a vos, ahí está, me parece que Moyano es el primero que te aparece. Moyano, presente. Acá hay gente que estuvo muy peleada con Cristina, y hoy está con Cristina, por enemistad con Macri. ¿Son todos kirchneristas o fueron en su momento, dejaron de ser y volvieron ahora, posiblemente? Así es, así que Moyano, uno. Bueno, vamos a ir así, mirá, cortamos acá y te lo paso para el otro lado. Ah, perfecto, bueno. Moyano, Alberto Fernández, que se reconcilió con Cristina después de todas las cosas que le hizo Cristina Kirchner, y hoy es un poco el vocero de Cristina Kirchner. Había sido jefe de campaña de masa, ¿te acordás de su momento? Exactamente, él se fue echado del gobierno por el kirchnerismo. Bueno, Fernando Gray, que es actual titular del PJ bonaerense, acá la tenemos a Corpacho, Corpachi, la catamarqueña. Rosana Bertoni, al lado también, ¿no? Rosana Bertoni, gobernadora de Tierra del Fuego. Acá tenemos al infaltable, si no me equivoco, Gilder Brandt, gobernador de Formosa. Felipe Solá, otro que lo habían echado del kirchnerismo, igual que Alberto Fernández, hoy se reconvirtió al kirchnerismo. Ginés González García, el exministro. Exacto. La esposa de Alperovich, que fue senadora, discúlpeme si no me acuerdo, si sigue siendo senadora, pero por Tucumán. ¿Qué más tenemos? Guado de Pedro, dirigente de la Cámpora, Cristina, y te paso para tu lado. Bueno, después lo tenés a Daniel Scioli, ahí en la línea de Cristina. Bueno, el último candidato, en realidad, que peleó palmo a palmo con Macri, candidato presidencial. Después lo tenés a Gioja Cerquita. Titular del PJ, hoy. Titular del PJ. Agustín Rossi, el santafesino más conocido de siempre, pero no tanto. En el PJ de Santa Fe... Ahora manda Perotti. Manda Perotti, ¿no? Perotti, en segundo lugar, Bielsa, la hermana de Bielsa. Tenés razón. Bueno, acá la tenés a Cristina Álvarez Rodríguez, ¿no? Sí. Fernando Espinosa. Magario, la intendenta... A Magario lo tenés acá. Sí. Lo tenés a Urribarri, Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos. Allá arriba lo tenés a Domínguez. Ah, Julián Domínguez. Ahí está. Exactamente, él es ministro de Cristina, Agricultura y Ganadería. Y acá lo tenemos a Gustavo Menéndez también, el anterior cabeza visible del PJ bonaerense, ¿no? Fíjate que tiene sellito ahí abajo, es la foto editada la que decía Gonzalo, la que sale, la foto oficial. Lo curioso de todo esto, es verdad, ahora en muchas, vamos a ser justos, en muchas reuniones políticas se dejan los celulares afuera, pero hoy que haya ido Cristina después del 2003, si querés, que haya ido Cristina y que su gente domine el PJ, muestra que ahora se van a manejar al estilo de Cristina. Vamos a ver después quién es el vocero, si es Giojas, que es el titular del PJ, quién va a oficiar el vocero. Había una cosa que decía Gonzalo recién, Daniel, ya le dijo que él quiere ser candidato. Sí, sí, a ver, si es Cristina va a hacer una lista única. Ahora, insisto con la foto, esto es una respuesta al triunfo, me da la impresión a mí, me van a decir que no es así, al triunfo de Schiaretti y al armado de un nuevo peronismo que es el de Alternativa Federal. Pero lo que digo es eso, es, la foto o el mensaje es, vengan con nosotros o nosotros somos más fuertes que ustedes, ¿cuál es el mensaje? No, acá, el mensaje es, acá se va a armar una coalición opositora con Cristina a la cabeza y que lo va a incluir al PJ. Y que Cristina Kirchner domine el PJ no es menor en un año electoral porque vos, si tenés el control del Partido Justicialista, tenés el control, además de todos los símbolos, tenés el control de mucha plata. De mucha plata que te da la justicia electoral por ser el Partido Justicialista. Así que todo esto está bajo el control de Cristina Kirchner, que va a ser, si ella es candidata, la que diga quién va a formar, qué lugar que va a tener cada uno en las listas. Esto tenía que darse casi necesariamente, Edgardo, porque recién lo planteamos también. Nos queda mucho tiempo, ¿no? No, no queda poco, lo decía así Gonzalo recién. Un mes y ahí estamos. Este, te soy sincero, para aquellos que hacemos política y todo, es una foto rara porque no estamos acostumbrados a ver el símbolo del peronismo con Cristina Kirchner ahí, en el Partido Justicialista, y ahí abajo que dice Partido Justicialista. Sí, sí, que es el original y después el resto es editado, porque va con la foto. Pero es el año electoral y Cristina Kirchner necesita decir, el partido lo domino yo.